Muy buenas noches y bienvenidos al taller de Misaelito, yo soy Misael Morales y el día de hoy vamos a enseñar cómo realizar el vector de una tequilera. Más que enseñarles cómo se hace, les voy a mostrar el proceso creativo de cómo se llega al producto final, ¿vale? Este pues es el programa Vectric Aspire, no sé si se pronuncie, pero bueno, así se escribe al menos, es el 9.5, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer en este Vectric es pues poner las medidas de nuestro material que aquí, mucho ojo, en el ancho me equivoqué, ¿vale? Porque yo voy a usar una tabla que tiene 23 milímetros de espesor y aquí me equivoqué, le puse 2.3 al principio, ¿vale? Las medidas son 25 centímetros o 250 milímetros por 300 milímetros o 30 centímetros, ¿vale? Esta pues ya es mi tabla, aquí ya está mi material, va a ser una tabla de pino y vamos a empezar haciendo pues un cuadrado, ¿vale? Yo hice el cuadrado porque me basé en algunas imágenes de este tipo de tequileras o mezcaleras, como les quieran llamar, que vi en internet, pero la verdad yo siempre veo una idea y la hago a mi estilo, ¿vale? La hago como a mí me gusta, ¿por qué? Pues porque justamente de eso se trata, no se trata de copiar, se trata de inspirarte, de tomar una idea y de hacer la tuya, ¿vale? Y obviamente no sé quién inventó estas tequileras, a lo mejor por ahí en Google lo podemos encontrar, pero pues muchos, incluyéndome y es muy probable que incluyéndote a ti también, nos vamos a apropiar de la idea, ¿vale? Yo este, pues ahí en pantalla les estoy dejando algunas que vi y creo que las puedo mejorar, como por ejemplo esas que tienen como una cazuelita muy pequeña para los limones, pues no me gustan y tienen un resto de espacio para la sal y para el chile, ¿no? Esas no me gustan porque siento que pues debe de tener más espacio para el limón, ¿no? Eso es lo que yo siento. Esa que está ahí que tiene como agarraderitas, sí me gusta, esa está más padre porque pues justo tiene las agarraderitas, pero está cuadrada, a mí no me gusta lo cuadrado y pues justo con esto vamos a hacer una que pues va a tener forma elíptica, ¿ok? Por todo ese proceso es por el que yo voy pasando más o menos por mi mente, ¿no? Y digo, ¿qué me gusta y qué es lo que voy a hacer? Hacemos un círculo y lo acoplamos al material. Yo sé que hay una herramienta que es elíptica, pero me gusta más jugar con el círculo porque como que lo puedo manipular mejor, como que mi mente dice, así lo puedes mover mejor, ¿no? Recuerden muchachos que esto es como tú te acomodes. O sea, si los otros dicen, no, es que así está mal, pero no, el resultado final es lo que importa. Aquí ya no estamos en la escuela muchachos que tienes que hacer a fuerzas, aprenderte todo y tener todo bien listo en la mente, no, aquí sí se van en los acordeones, aquí se super vale equivocarse, aquí nadie te va a poner tache más que pues obviamente no te van a salir bien las cosas, pero de ahí vas a aprender, ¿vale? Así dicen, ay no, es que así no se hace, así se hace, porque así se llegó al resultado final. Ya que tenemos nuestra elipse, al principio muchachos, yo quería hacerle como un escaloncito de adorno para que se viera mejor, por eso yo le voy a hacer una elipse más pequeña y voy a centrarla, pero al final me arrepentí, preferí redondearle las esquinas con la lija para que pues no estuviera así completamente con el filo y otra cosa, la verdad muchachos, estos artículos a mí me gustan porque son como artesanales, ¿vale? Bueno, no son como, son artesanales y no me gusta que queden así exactos, exactos, ¿no? A mí no me gusta, si el cliente lo pide, pues al cliente lo que pida, ¿no? Pero este es un, una tequilera que voy a hacer yo para mí. Aquí ya hice el círculo donde voy a meter este, mis caballitos, yo ahí tengo unos caballitos de tequila que les voy a mostrar al final y esos caballitos son los que yo me di con el vernier para ver cuál era su circunferencia y pues que queden de manera adecuada, o sea, no muy apretados, pero tampoco muy holgados. Y yo lo que quiero es que sea para cinco caballitos porque la mayoría los veo para cuatro o luego hasta para dos nada más, digo cada quien, pero yo lo quiero para cinco caballitos, ¿ok? Los voy copiando, los voy pegando ya para nada más este duplicar y los voy jalando de la misma forma para que no queden como chuecos, ¿no? No queden disparejos, miren, ahí copio, pego y los jalo hacia abajo, pues obviamente nada más los tengo que abrir más, ¿no? Para que queden pues a la distancia adecuada. Y pues ya abiertos nuestros círculos, ya quedan nuestros orificios para poner nuestros caballitos de tequila o de mezcal, digo como quieran, ¿no? Aquí cada quien pues como se le antoje, aquí pueden hacer lo que quieran, si quieren pueden ponerle vodka o ron o lo que quieran, pues adelante. Este proceso pues es algo para mí y yo así de repente hago esas cositas, las hago para mí, pues obviamente les tomo fotucas, luego las subo o las muestro y demás y pues a la gente les va gustando y me las van comprando y obviamente pues ellos ya le ponen de su cosecha, pero ya tienen justo como basarse en algo, ¿no? Y ya ven que aparte tú lo puedes hacer, eso es bien importante para empezar a jalar clientes que vean que tú lo puedes hacer, ¿no? Eso es muy importante muchachos. Aquí yo puse mi charolita para los limones, las naranjas, lo que sea y miren, le saco la medida, está bien porque mide 140 milímetros, o sea 14 centímetros, es una medida pues efectiva para pues meter limones, ¿no? Ya ahorita les voy a enseñar el mecanizado para que ustedes también vean cómo se puede mecanizar y también cómo me voy a ir equivocando en el camino y pues corrigiendo justamente esta situación, ¿no? Ya tengo mi orificio para los limones, ya tengo mis orificios para los caballitos. Aquí también es sumamente importante que aprendamos a desarrollar nuestra mente, aquí se hizo una elipse, miren, nuestra mente para poder visualizar cómo va a quedar nuestro producto, ¿no? A lo mejor compañeros, si tú eres principiante y apenas estás viendo Vectric y no sabes bien cómo manejarlo y demás, pues puedes verlo y dices ¡Ah, Chihuahua! ¿no? Este, ¿qué está haciendo este cuate? Pero todo lo tienes que empezar a visualizar y decir ¡Ah, esto va a quedar así! Por ejemplo, aquí miren, por ejemplo, me equivoqué, hice primero las agarraderas, ¿vale? Las medí, tienen 90 milímetros o 9 centímetros, que son perfectos para yo meter mis manos por esos orificios y poder sostener, pues, este, la tequilera, ¿no? También, pues, mides el ancho de tus manos. Aquí todo es ir midiendo, muchachos. Y yo he visto a mucha gente que dice, no, es que tienes que sacar fórmulas y te dan términos que hasta uno dices, ¡No manches! ¿A eso qué, no? Y se sienten bien pros porque dicen, vamos a cubicar, a cubicar, ¡qué sangrón! Vas a tomar medidas, así de fácil, ¿no? Digo, vas a, vas a, este, a ver, ¿cuánto te miden las manos? Eso es todo, miren, de ancho mide 4 milímetros o 4 centímetros, que son suficientes para que yo meta mis manos, ¿no? Y para que las agarre de manera, pues, cómoda. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues, nada más vamos a copiar este mismo orificio y lo vamos a espejear para que quede exactamente igual y lo pasamos del otro lado y queden, pues, simétricos, ¿no? O sea, se trata de que esto se vea así como artesanal, como un tanto rústico, pero, pues, no se trata de que se vea chueco y feo, ¿no? Porque de repente que ya me están agarrando ese término de, ¡Eso es artesanal! Para mostrar que viene todo chueco y todo mal hecho, ¿no? No, o sea, artesanal es que se vea como rústico, bonito, que te sientas como que vas al pueblo a echarte un mezcalazo, ¿no? En esta parte de en medio vamos a poner, pues, ahora sí lo de la sal y el limón, pero aquí vamos a hacer un truco, ¿vale? Este truco es bien efectivo. ¿Por qué? Porque, este... De repente la gente como que no me lo domina, ¿no? Yo quiero ponerle, o quería más bien ponerle, el logo de Tres Morales, pero... Se lo quería primero hacer con la fresa, la de 90 grados, la de Mb. Pero la verdad es que hice una prueba, se los voy a mostrar, y no me convenció mucho cómo quedó. Y se lo voy a hacer con el láser, ¿vale? Pero lo del láser lo vamos a ver después, no lo vamos a ver en este video. Aquí les voy a mostrar cómo pasas una imagen a vector, que es súper fácil y es súper rápido, no tiene mayor ciencia, porque de repente también veo mucho eso en los foros, que llegan novatos y es normal, y siempre preguntan, no, oigan, ¿quién me hace este vector? Y muchos gandallas se ríen, y otros, pues, son más ventajosones, porque dicen, ah, mira, yo te cobro tanto inbox, ¿no? Inbox, para que no le digan nada, porque de verdad, muchachos, o sea, cobrar 100 pesos por un vector de estos es mucho, porque se hace muy sencillo, y no necesitas ser un experto, necesitas ser un profesional, de verdad, muchachos, esto se los digo de todo corazón, yo el Vectric lo aprendí a manejar como en una semana, y yo no sabía nada de vectorizar, ¿vale? Pero nada, obviamente sí agarro las computadoras, pero no sabía nada, es más, yo buscaba la goma al principio, no decía, no manches, ¿cómo le borro aquí? O sea, yo no entendía cómo se hacía el vector, ¿no? Aquí ya le quité, pues, esta, pestañita, porque ya me arrepentí de hacerle ese adorno, ¿no? Y ya lo que hice, pues, fue abrir un poquito más mis círculos, para que se ocupe mejor el material, y dije, no, sí, voy a redondearlo yo por fuera, ¿no? Así con la lijadora, para que dé este toque como rústico, que no se vea parejito, que no se vea hecho así del todo por una máquina, ¿no? Que dé ese toque, no sé, me gusta como justo eso artesanal, ¿no? Ya, este, regresando a lo de la vectorización, pues, a ustedes lo van a revisar en este video, no les voy a cortar nada de la vectorización, para que vean en cuánto me hago un vector, y lo hago en menos de una hora. Obviamente un vector, este es un vector sencillo, ¿vale? Un vector sencillo, pues, te lo vas a aventar rápido. Ya hay vectores más complicados, que te vas a tardar 2, 3, 5, 10, 15 horas, pero este en especial es muy sencillo, y ustedes saben que estas tequileras están muy de moda, ¿ok? En cualquier bar te las pueden comprar, tus mismos familiares, tus vecinos, compañeros de trabajo. Aquí voy a guardar, por eso sí deben de recordarlo muy bien, se tiene que guardar, porque donde se te vaya la luz, se te desconecta la máquina, o algo te pase, pues, pierdes todo tu avance, y ya no es como en la escuela, muchachos, ya no nos podemos dar ese gusto de perder un poquito el tiempo, ¿va? Aquí me tuve que ir un momento a hacer unas cosas del trabajo, y por eso, pues, guardé, y lo dejé como en stand-by, pero es otra de las cosas a las que se van a enfrentar ustedes, que, pues, por X o Y razón, van a necesitar pausar de repente las vectorizaciones, y deben de acordarse muy bien en qué se quedaron, ¿ok? Yo aquí me quedé en esto del chile y la sal, en la charolita donde va a ir el chile y la sal, y, pues, yo generé primero un círculo, después por la forma en cómo iba quedando todo, decidí hacerlo un elipse, y le voy a poner esta pequeña línea en medio, justo para que se corte y se pueda separar, ¿ok? Que puedas separar tu sal y tu chile. Ahí la hice, pues, más delgada, porque todo es ir viendo, muchachos. No es... No es completamente... Eh... Científico, no es completamente exacto, pero tampoco es completamente artesanal, ¿vale? Ustedes tienen que desarrollar esa parte de decir, ¿no? Pues, podemos realizarlo, esto es como al tanteo, y esto es como exacto, ¿no? Aquí, obviamente, las dos charolitas me van a quedar exactas, por eso centré esta parte, y miren, le estoy poniendo ahí unos nodos justo para cortarlos, ¿no? Los voy a cortar. Yo sé que de repente se puede hacer de una manera más práctica cortándolo y poniendo en una línea, una línea, perdón, no la pura... No es necesario la figura, pero la verdad es que yo me acomodo así, y es lo que les comento, muchachos, es como ustedes se sientan más cómodos, no como les digan que se tiene que hacer. A lo mejor si de repente les dicen, oye, es que sí, te puedes ahorrar tiempo de hacerlo de X o Y manera, pues sí, o sea, toma el consejo, aplícalo, si te sirve, úsalo, si no te sirve, no lo uses. Aquí nadie te puede decir estás mal, tú lo vas a hacer y tú mismo te vas a dar cuenta que de repente pues te van a quedar los cortes chuecos, pues sí vas a decir ya me equivoqué, ¿no? Y no pasa nada, lo vuelves a hacer, lo vuelves a intentar. El chiste aquí es exigirte a ti mismo, ¿no? Y decir, a ver, así me gusta, de verdad me gusta así, lo puedo mejorar. Y no solo en cuanto a la vectorización. Este proceso es la vectorización porque estamos haciendo las líneas y todo, pero el proceso que sigue es la mecanización. Y al mecanizar tu proyecto también vas a ir mejorando. Aquí yo voy a mostrar algunos errores que tuve al principio y cómo los fui mejorando al final, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que normalmente la primera vez que haces algo, la primera vez, por ejemplo, que yo hice una virgen, no inventenme, tardé ocho horas de corte, ¿no? Continuo. Ahí nada más le tenía que cambiar las fresas y todo. Y ya después cambié algunas fresas, mejoré algunos tiempos y demás. Y al final me tardé, la última virgen que hice me tardé solo cuatro horas. Y de repente, ¿qué creen muchachos? Me di cuenta que ya me puedo tardar solo tres horas haciendo una virgen y a lo mejor cuando la hagas en tres horas voy a decir, no, no manches, la puedo mejorar y la voy a hacer en dos horas y así sucesivamente. El chiste es ir mejorando porque si hay mucha gente que te echa la mano pero también te vas a encontrar con mucha gandalla que nada más te va a decir que estás mal y no te va a decir cómo mejorar, ¿no? Pues esa gente no vale la pena. Ok muchachos, aquí les voy a enseñar cómo pues pasar una imagen a vector, ¿vale? De manera bastante rápida. A mano izquierda hasta arriba hay un folder con una palomita. Esa palomita te va a ayudar a jalar una imagen, ¿vale? Una imagen tal cual ya sea una PNG una JPG y este Vectric si soporta varios tipos de archivos, ¿vale? Y lo único que tú tienes que hacer es buscar una imagen de buena calidad y mientras más contrastes tenga y más sencilla sea mejor porque de repente que quieren vectorizar, no sé una imagen de la nueva película de Avatar pues está bien cañón o sea porque tiene muchísimos matices tiene muchísimas cosas de fondo tienen una cantidad de elementos presentes tremenda, ¿no? Y aquí lo que vas a vectorizar con mayor facilidad lo que vas a pasar a vector con mayor facilidad justo son esas imágenes sencillas ¿vale? Esas imágenes pequeñas que tienen dos, tres o cuatro colores ¿ok? Aquí este cachito sí le corté porque pues nada fui a buscar mi imagen ¿no? O sea, no afecta nada al proceso tuve que ir a descargarla y pues ya encontré mi imagen y me voy a ir a la palomita ¿vale? Voy a cargarla y vean mi imagen solo tiene dos colores eso me va a facilitar mucho ¿por qué? Porque me voy a esta otra palomita de aquí abajo voy a reducir la gama de colores y señalo el color de mi vector que en este caso es negro ya nada más me bajo le doy presentar le doy a aplicar lo cierro y borro mi imagen del fondo y ya queda mi vector ¿ya vieron? es muy sencillo al final no ocupé este vector porque les digo que me arrepentí ya lo quise hacer en láser pero pues sí se puede hacer así de sencillo ¿ok? ¿qué pasó aquí? ¿por qué no me convenció? pues porque como que se perdía un poco ¿vale? se perdía un poco a mí a mí en lo personal pues no me agradó y eso es lo que les digo es lo más importante si te gusta hazlo y si no pues ¿para qué te metes en problemas? ¿no? ¿para qué va a hacer algo que no te gusta cuando es para ti? ya les dije varias veces el cliente es lo que pida y si el cliente dice que quede feo pues que quede feo ¿no? al final de cuentas la belleza es subjetiva a mí me puede gustar que como queda en láser y va a haber gente que dice no me gusta más tallado ¿no? y están en todos sus derechos y no es que uno sea mejor que el otro ¿no? simplemente nos gusta más así ¿no? pues esta parte vamos a empezar ya a mecanizarla yo ya tengo pues varias herramientas cargadas por eso les comentaba esto es más como el proceso creativo ¿no? mis herramientas pues ya las tengo yo cargadas ya después subiré un tutorial de cómo cargar herramientas y así aquí en el Vectric pero esta vez pues lo vamos a ver de manera rápida ¿no? para que también el video no se haga tan 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 largo este video va a durar más o menos unos 45 50 minutos más o menos pues no lo vamos a hacer de 3 horas enseñando pasito por pasito del Vectric ¿no? entonces pues vamos a comenzar a mecanizar ya desplegué las herramientas que están a mano derecha y pues ahí tenemos diferentes situaciones lo primero que voy a hacer pues justo es la mecanización del logo 3 morales que pues no está por demás también mostrarles cómo queda pues más o menos bien ¿no? les digo hay veces que sí me gusta cómo se tallan las cosas pero aquí el espacio es reducido el problema de una CNC router siempre es el espacio ¿vale? porque nuestra fresa más delgada en una CNC router es de un milímetro y es común que se te rompan no es tan recomendable trabajar con esas fresas de un milímetro y las tienes que poner en velocidades muy pequeñas ¿no? y pues el láser ¿no? el láser puede cortar hasta 0.02 milímetros o sea para él el espacio no importa y pues lo puedes poner rapidísimo ¿no? porque el láser no se va a romper el láser va a ir quemando si te pasas de velocidad y no le pones una buena intensidad pues que va a hacer que no lo va a grabar bien pero eso es todo ¿ok? no te va a romper absolutamente nada no vas a desperdiciar nada no vas a gastar absolutamente nada a lo mejor a tu láser le das otras dos o tres pasadas y queda listo a esta no si se te rompe la fresa pues adiós misión ¿no? y aquí pues me decidí a utilizar un corte que no lo voy a hacer a su máxima profundidad lo voy a hacer sobre la línea y le voy a dar solo dos milímetros de profundidad y le voy a poner con una fresa en B siempre les agrego rampas para que bajen despacio y veo como quedan siempre 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 si revisando como quedan aquí pues si me había gustado en teoría como se ve pero pues al final que hice ya la prueba física no me convenció del todo ¿vale? aquí voy a empezar con las agarraderas porque esas van a ir perforadas completamente va a pasar la madera pero es lo que les comento del proceso tienes que ver bien las herramientas que tienes a la mano porque la verdad yo aquí le regué le puse estos cortes con una fresa de 6 milímetros le puse también 450 milímetros sobre minuto de velocidad que en realidad es una velocidad baja porque mi fresa era ya estaba un poco usada ¿no? y era de las troopers que les digo que hay que afilarlas bien para que puedan dar un buen rendimiento pero esta iba casi de salida ¿vale? esta fresa ya no iba a aguantar otra filada dije bueno pero yo quiero mi tequilera ¿no? porque me estoy preparando para el super bowl y digo pues ya para que vengan así unos amigos y unos unos mezcalazos y que se ponga chévere ¿no? y la verdad es que aquí si la regué porque todo lo quise hacer al principio con la fresa de 6 milímetros y al final la cambié por obvias razones aquí por ejemplo me equivoqué en la profundidad ¿no? no me di cuenta pero para eso es el cálculo virtual para que no la riegues ya en la madera ¿no? aquí ya ahora si miren corté bien las piezas porque estas van a ser las agarraderas y al final pues me di cuenta que tenía yo una fresa de 18 milímetros que es mucho más gruesa que esta que tengo y obviamente me ayuda más porque estos vasitos tequileros los voy a hacer en algo que se llama cajeado el cajeado no atraviesa la madera solo hace como los surcos también las de los chiles las voy a hacer así con cajeado y una fresa de 18 milímetros pues te va a ayudar un resto porque la de 6 milímetros va a dar ahí 100 vueltas y la de 18 pues no esa va a dar mucho menos vueltas ¿no? y te va a ahorrar mucho tiempo te ahorra como el 60 o 70% del tiempo del corte y también pues le puse esa velocidad al principio que son 450 milímetros sobre minuto pero cuando cambié la fresa le pude dar a 800 que es casi el doble ¿no? o sea te ahorra mucho tiempo y es lo que les comento o sea todos le vamos a pasar por ahí y la primera vez que hagamos nuestras cosas vamos a decir chin le pude haber movido aquí me hubiera ahorrado 20 minutos esos 20 minutos que te ahorres pues son la gloria ¿no? o sea de verdad que son una maravilla y aquí pues hago el cajeado pero lo hago con esa fresa incluso lo selecciono y miren aquí le voy a cambiar el rango del porcentaje de fresa que va a pasar y miren como se amplían los surcos ¿vale? ahí ya quedaron mejor porque los surcos por los que va a ir pasando pues van a ser más cerraditos y a la hora de cortar pues no se va a notar tanto en la madera ¿ok? ahí pues ya hago todos mis perforaciones y estas las hice aparte ¿por qué? porque la última de los limones perdón la voy a hacer más profunda es lo que les comentaba es lo que a mí no me gustó de los otros modelos que vi que no eran como muy aptos para tener limones ahí les ponían dos o tres limoncitos ¿no? a mí me gusta tener ahí el kilo de limones ¿no? por eso yo lo voy a hacer así entonces pues este proceso muchachos miren aquí le voy a bajar más bien le voy a aumentar los milímetros se los voy a poner a 18 ¿vale? a 18 milímetros para que tenga pues un buen este una buena profundidad y que yo tenga ahí unos 3, 4, 5 limones así partiditos y no me haga falta porque yo si consumo mucho limón ¿no? cuando me echo un tequila cuando me echo un mezcalito si me gusta así con su limoncito ¿no? y así bien preparadito y les digo pues cada quien en sus gustos a ver a quien no le guste pues no pasa nada le hacen la limonera chiquita ¿no? nada más para un limón o ni le ponen limonera porque no yo así solito solito ah bueno pues cada quien ¿no? aquí ya hago el último corte este último corte al final si lo hice con la fresa de 6 milímetros porque mi material pues era estaba limitado y si lo hacía con la de 18 milímetros pues le iba a pegar a las prensas y se me iba a hacer ahí un merequetén que para que les cuento ¿no? entonces aquí si lo hice con la de 6 milímetros al final ahorita voy a hacer la corrección de la de 6 milímetros por la de 18 milímetros ¿vale? yo hablo normalmente en milímetros porque así me enseñaron pero también lo manejan en ah es de un octavo es de un cuarto y demás y también está bien yo tengo de hecho mi tablita de conversiones ¿no? yo me acostumbré en milímetros pero cada quien este pues acostúmbrense en lo que necesite y al final pues así va a quedar le voy a poner todo porque yo tenía pensado ponerle ahí el logo así va a quedar nuestra tequilera ¿vale? a mí me gusta redondita pues la hice redondita ¿no? y es así como se va a ver nuestro proyecto final obviamente si lo hacemos bien porque todavía falta meterlo a la máquina ¿no? y es el último paso que siempre sigues en un vector pues ya meterlo a la máquina y que te quede así como en la imagen ¿no? porque si tú la regaste por ahí y pusiste una herramienta que no era o se te rompe la fresa o cualquier cosa pues obviamente no te va a quedar así ¿vale? el chiste es que pues tenga ya en lo virtual tenga todos los elementos que tú necesitas si te queda en virtual hay un 90% de probabilidad de que te quede si es como 90% de la probabilidad más o menos de que así te quede tal cual ¿no? o sea aunque seas muy 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 novato y que seas medio despistadón y no hagas como muy bien las cosas al principio pues difícilmente te va a quedar mal porque justo es eso muchachos la CNC es para eso para que ya no tengas tú que estar batallando tanto ¿no? porque por ejemplo yo hice este vector pues con este vector ya puedo hacer miles y miles y miles de estas tequileras ¿no? y me va a durar hasta que se me borre el archivo o hasta que me muero no sé ¿no? pero pues ya yo guardo mi archivo y ya guardo mis mecanizados primero voy a guardar el de la fresa en B porque les digo que hice todavía una prueba yo si quería que saliera el logo pero pues al final me arrepentí y luego voy a guardar todos los demás porque los hice con la misma fresa ahí no varía la fresa y es bien importante que este cuadrito muchachos lo tengan con la palomita o con el check porque si no aunque ustedes señalen todas las las este las mecanizaciones o todos los cortes no se los va a meter al archivo final porque nada más les va a meter de a una si no está palomeado ese cuadrito ¿vale? ya lo voy guardando aquí ya prensé la tabla y le puse una pequeña tabla de sacrificio que es este de aquí abajo que es un MDF de 6 milímetros pues obviamente nada más para que no se dañe la plancha de mi CNC aquí es donde hago las pruebas para revisar como queda el grabado esta tabla la verdad me gustaba un montón pero yo bien menso ahí me atonté ¿vale? no la prensé bien y es lo que les comento con la CNC los errores que se cometan pues van a ser tuyos la máquina no se va a equivocar le dejé muy pocas prensas y no resultó como yo esperaba y aquí en esta parte hago también la pura prueba de cómo debe de quedar el el grabado ahí la estoy acomodando y la echo andar y pongo el grabado y miren este grabado es que no está mal pero a mí no me convenció ese es el problema que a mí no me convenció que a lo mejor a ustedes les puede gustar y está muy bien pero dije no lo voy a volver a hacer y la verdad es que les digo que no prensé muy bien la tabla ahí se me movió y se hicieron unos cortes que no debían hacerse y dije bueno ya también yo portarugo si ahí tengo un montón de prensas no sé por qué no las ocupé pero bueno ya ahí marqué el punto y le di un marcaje así pequeñito pequeñito porque ese es otro secreto de las fresas en B tienes que apenas marcarlas porque obviamente mientras más hondo se encaje la fresa más va a cortar como a lo ancho y se pueden perder las letras o puede salir así como sucio ¿no? el tallado y la fresa en B o sea también se fue a usar por ejemplo para los contornos que queden como en ángulo precisamente ¿no? y no estén ahí echando a perder las cosas y miren aquí les voy a presentar una amiga esta araña lleva viviendo en mi taller ya mucho tiempo y siempre anda por aquí siempre siempre la ando viendo le voy a poner pancha aquí pues ya revisé el grabado se tardó 5 minutos con 25 segundos y es lo que les he llegado a comentar en el primer video que subí de la CNC que mientras nosotros vayamos adquiriendo más experiencia vamos a mejorar los mecanizados miren así queda el el logo no sé por qué no me gustó o sea no se ve mal pero no lo quise ¿vale? a lo mejor por sangrón o como ustedes quieran ¿no? entonces mientras más experiencia vayamos adquiriendo por ejemplo ese mecanizado lo hice en la fresa en B a 500 milímetros sobre minuto y lo puedo mejorar porque lo puedo hacer a 800 milímetros sobre minuto sin ningún problema ¿vale? y obviamente en vez de tardarse 5 minutos se va a tardar 3 o menos aquí también esto se los comentaba en el video que subí de la CNC puedes hacer cepillados con tu máquina ¿vale? o sea miren la madera está la verdad como muy cacariza muy así como roída o sea no esta madera que utilicé es de pino pero aquí está como un poco dañada entonces lo que hice fue ponerle una fresa de 18 milímetros que es la que les venía comentando esta fresa pues obviamente es muy 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 gruesa y justo pues es lo que les comento se pueden hacer como pequeños cepillados o sea no es un cepillado para que no vayan a empezar por ahí ay no el cepillado consta de cosas muy diferentes es un error garrafal no 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 o sea yo sé que no es un cepillado pero si te va a ayudar mucho a mejorar tu madera y pues ahorita lo van a ver ¿no? también con esta fresa hice los cortes y los cajeados porque pues justo les sigo comentando mientras más experiencia vas adquiriendo pues te das cuenta que puedes avanzar mucho más rápido en ciertos aspectos ¿no? el cajeados si yo lo hubiera hecho con una broca una fresa de 6.5 milímetros como la que iba a usar se iba a tardar más o menos unos 20 minutos y ya con esta fresa de 18 milímetros se tardó nada más 8 minutos ¿vale? 8 minutos que obviamente ya cuando haces esto en serie pues es un titipuchal de tiempo lo que te estás ahorrando ¿no? o sea 12 minutos por pieza imagínense si van a ser 100 piezas es un resto de tiempo o sea aquí ya la dejé cortando vean como quedó ya cepillada ya no se le ve nada feo nada cacarizo nada como ruido eso es normal de la madera o sea por mucho que tú escojas madera de primera siempre van a traer esos como desgajes o cortecitos no sé cómo llamarles ¿no? alguien por ahí si sabe pues déjenlo en los comentarios y pues para que aprendamos todos aquí ya hizo el primer orificio de donde se va a agarrar esta tequilera yo así les digo si ustedes conocen esta este artículo con otro nombre igual déjenlo por ahí abajo sin ningún problema y pues vean que rápido avanza y aquí no le estuve limpiando a propósito para que ustedes vean miren todo el acerrín o todo el polvo la basurita que se hace es un resto ¿vale? ahí si le dejé a Drede de limpiar para que pues ustedes puedan notar algo que les comenté también en el video pasado eso si tienen las NCS routers te van a hacer un polvaderón que para qué te cuento eso si ya este es un hecho ¿no? hay muchas máquinas que tienen su sistema de aspiración hay otras que también tienen enfriamiento por aire directamente a la fresa y todo eso obviamente ayuda pero pues esta máquina no lo tiene ¿ok? esta máquina pues es es este básica les digo entre comillas económica pero dense cuenta que si te puede ayudar a generar dinero ¿no? ¿por qué? porque estas tequileras se venden muy bien se venden bastante bien y se venden mucho más cuando tú las personalizas con el láser ¿no? y ahí les pones el nombre del bar o el nombre de las personas a las que se los vas a vender chequen el precio en mercado libre andan alrededor de 300 pesos y si ustedes saben cuánto vale esta maderita de pino pues sabrán que no es tan costosa incluso si te compras cedro si te compras otra madera pues también no es tan costosa y es bastante rentable y ya pues para finalizar le vamos a hacer su acabado obviamente la vamos a lijar bien bien primero aquí miren se alcanza a notar muy poco las muesquitas del paso de la de la fresa y tiene esto como chamusca pero eso me gustó eso se lo dejé lo demás lo del paso de la fresa si se lo quité miren no se alcanza a ver más que de repente en el cajeado un poquito pero es muy 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 poquitito y hasta se ve bonito la verdad por eso no se lo quité del todo para detallar este tipo de piezas pues usen su herramienta rotativa o mototool como le quieran decir para que quede pues con una mejor calidad no ahí si quieren la reseña pues ahí está se los voy a dejar en la descripción del mototool bueno de la herramienta rotativa teno y pues tiene que quedar muy 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 suavecito vale muchachos y como le vamos a hacer su acabado pues se lo vamos a hacer con aceite de linaza ojo de grado comestible no le van a echar aceite de linaza industrial porque no inventen esa cosa es tóxica aquí justo como le vamos a poner su limoncito su chilito su sal y todo pues le vamos a poner de grado comestible con esta brochita que es de cerdas naturales vale recuerden que con la comida debemos ser muy cuidadosos aquí yo no me quiero arriesgar por ejemplo a ponerle poliuretano o alguna cosa así porque aparte le quita como lo rústico no vamos a echarle en cantidades generosas y miren luego luego como levanta la veta no como se ve se ve bonito aparte este aceite huele bien rico no sé si ya han tenido la oportunidad huele muy sabroso protege muy muy bien la madera yo he hecho tablas de picar si quieren también luego les traigo el video yo he hecho varias tablas de picar con este aceite y la verdad es que les dura como año y medio luego les tienes que volver a echar su aceitito pero también las he hecho con pino por ahí vi también unos cuates en unos foros que decían que el pino no era bueno para las tablas de picar pues ahí las tengo o sea la verdad es que han servido muy bien yo hice tres para mi casa y la verdad es que siguen muy bien ¿no? muy 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 bien obviamente hay que echarle su aceitito más o menos cada año y medio para que justo pues se hidrate la madera y no se parta el agua no les afecte tanto y así pues las situaciones aquí debemos tener mucho cuidado con este aceite miren aquí se me cayó un poco este aceite mancha un buen de hecho tienes que poner tu tabla a secar en un lugar donde no se te vaya a manchar porque absorbe mucho y de repente también derrama y si derrama en algún lugar donde pues no lo necesites te puede causar ahí un problema incluso por ejemplo al MDF mi tablita mi mesa es de MDF no le hace mucha gracia el aceite de linaza entonces este pues mucho ojo con eso hay que ser muy cuidadosos para no estar embarrando al final de cuentas es aceite y pues muchachos no queda como más que decir sobre esta pequeña tequilera ya tengo 200 suscriptores más de 200 suscriptores me pone eso muy contento les mando un gran 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 saludo a todos y pues ahorita les voy a poner unas fotos de cómo debe de quedar este ya terminadita la tequilera ya si para punto de venta para que la subas a tu tienda virtual para que la promociones para que la traigas en un catálogo son rentables y son bien rentables vale el aceite de linaza no es muy caro debe andar ahorita alrededor de 80 pesos el medio litro pero te rindo un montón yo compré dos de medio litro y la verdad es que no me ha acabado uno todavía y he hecho varias cosas con este aceite por eso se los estoy recomendando porque yo ya sé cómo funciona ya sé cómo cómo este cómo protege a la madera y pues debemos de ser cuidadosos miren aquí en meterle bien en las orillitas el aceite porque si te queda también por ahí un cachito que no le pones bien ese cachito queda como vulnerable es de que debemos tener mucho cuidado vale es súper recomendable trabajar así el pino si sirve muchachos porque también he escuchado mucha gente que el pino no y que es corriente el pino no es corriente el pino es una madera muy fina y pues aquí se ve luego luego y ya para terminar pues las fotos las fotos de ya cómo queda lo que les comentaba miren dejé buen espacio para los limones para que se vean para que haya bastantes limones dejamos buen espacio para la sal para el chile tenemos espacio para 5 caballitos y pues así queda de esta forma nuestra tequilera muchachos muchas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo espero que les haya gustado mucho les mando un gran gran saludo a todos ya saben déjenme sus dudas aquí en la caja de comentarios yo voy a estar atendiendo lo que gusten y pues cuídense mucho échenle muchas ganas a su negocio y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y Gracias por ver el video